Este fin de semana se conocerán los dos últimos participantes de la Euskola Beliga de la siguiente temporada. Por un lado, Lequillarra Elegnor quiere defender su puesto en la categoría y seguir por quinta temporada consecutiva. Por su parte, cuatro equipos querran ascender a la Euskola Beliga. Uno de ellos será el primer clasificado de la Liga RC, San Pedro, tras obtener 142 puntos en la temporada. Bien, con ganas. Los chavales están entregando bien, estamos haciendo una preparación específica para ese fin de semana y con toda la ilusión del mundo. El primer clasificado de la Liga de Galicia, Samer Tolameu Oversea, tras sumar 156 puntos en la temporada, quiere redondear con el ascenso y ser el segundo representante de Galicia en la Euskola Beliga. La verdad es que ha sido una temporada de menos a más, entonces en ese sentido llegamos con un puntito igual de motivación extra respecto a otras temporadas. Lo que pasa es que al final la dificultad del playoff es la que es y sabemos que aunque lleguemos bien, todo el mundo va a estar bien en esa regata. El segundo equipo de la RC, Pedreña, es el tercer aspirante al ascenso. Tras conseguir 134 puntos en la temporada, quieren representar a Cantabria en la Euskola Beliga, que por tercer año consecutivo no ha tenido representante en la máxima categoría del remo. Bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas. Es una situación inesperada, pero la cogemos con toda la ilusión que eso genera y vamos a pelear hasta la última palada por un objetivo que en momentos de esta temporada era un sueño y ahora puede estar ahí. Por último, el quinto participante en el playoff será Bueu de Carsa, segundo clasificado de la Liga A de Galicia, con 154 puntos. Bueno, nosotros somos un equipo que nos adaptamos tanto al mar como a la calma, no tenemos problema ninguno. Este año no tenemos disculpa de ninguna, que el equipo está preparado para andar en las dos regatas.